Fuimos al primer encuentro zonal, es un encuentro zonal amistoso de gimnasia artística en Tortuga, en el Club Unión, donde participaron otros clubes de Amstron, el Club Norte y el Club Defensores de Amstron, participó un club de las parejas, de Carcaraña, de Cañada de Gómez no recuerdo bien los nombres de los clubes, pero te nombro las localidades que participaron y bueno, fuimos nosotros representando el club argentino, llevamos 23 nenas en el nivel E2, en donde participaron en las disciplinas de suelo, salto y viga de equilibrio y en donde por ser nuestro primer encuentro tuvimos premios cada nena se vino aparte con una medalla representativa del encuentro y aparte nos ganamos una copa que es la Copa Challenger por ser el club que más nenas llevó y convocó así que bueno, y aparte tuvimos premios, tuvimos 3 primeros puestos, un segundo y un tercero en edad 7 años, Julia Montenegro obtuvo el primer puesto en edad 8 años tuvimos un tercer puesto por Emilia Simonin, segundo puesto Milagros Castellano y primer puesto Lina Comba y en edad 9 años tuvimos un tercer puesto Bianca Llanes, un segundo puesto Dominic San Manolelli y un primer puesto Guadalupe Rubí cada nena, vuelvo a repetir, se trajo un recordatorio y una medallita también por participar ¿Y ustedes la Copa Challenger? Y las profes, bueno, todo el grupo en realidad nos ganamos la Copa Challenger ¿Contentos? Sí, muy contentas por los avances que vamos viendo día a día, por el apoyo de los papás que nos acompañaron a pasar todo un domingo un poco lluvioso pero por suerte fue efectivo, exactamente